¿Qué onda compas? ¿Te hablamos al tema? Háblenle después. Para que se venga aquí la caña sábado, hombre. Nos hace falta la música. ¿Qué andas mi Chema? ¿Qué haces, compa? Aquí andamos, terminando, terminando en sal de aquí. Vengase para acá, compa, regas el grupo. Aquí están los camaradas para echarles una canita azada y unas canciones. No, Simón, ahí te caemos, ahí voy en corto. Arre pues. Ya sí, su primo, ya viene el Chema. Ya viene el Chema, ya viene el Chema. Y aquí estamos de regreso, pero con la nueva versión, oiga. Qué bonita chaparrita, es aquí yo estoy mirando. Esta noche voy a invitarla, para que baile conmigo. Amigo, vaya con ella, llévale este recado. Dígale que está muy bonita, y deseo bailar con ella. Y vente, vente chaparrita, vente vamos a bailar. Y vente, vente chaparrita, vente vamos a disfrutar. Este zapateadito, que sé que te va a gustar. Este zapateadito, que compuse para ti. Zacatea de chiquitita, con el Chema Cruz, y su nueva versión. Que bonita chaparrita, es aquí yo estoy mirando. Esta noche voy a invitarla, para que baile conmigo. Amigo, vaya con ella, llévale este recado. Dígale que está muy bonita, y deseo bailar con ella. Y vente, vente chiquitita, vente vamos a bailar. Y vente, vente chiquitita, vente vamos a disfrutar. Este zapateadito, que sé que te va a gustar. Este zapateadito, que compuse para ti. Y vente, vente chiquitita, vente chiquitita, vente chiquitita.